Más plazas para rematar, más cabezas de ganado vendidos. De esto habla Daniel Sada, rematador de Agropecuaria y AMM, que destaca el mayor compromiso que ha tomado con la parte pecuaria de la provincia de Chaco a partir de este trabajo en conjunto con la agropecuaria, aquí en Terra Chaco. Desde que empezamos con los remates con Agropecuaria y AMM, mi rol fue asumiendo un protagonismo superior, superior en el sentido de que uno toma un compromiso, un compromiso con la gente, con el productor que te remite la hacienda para ser vendida, como también con el comprador, que es tu otra mitad, la otra parte que te falta en el remate, que vos lo tenés que atender, ver cómo le ha resultado el lote o los lotes que hayan comprado, o sea, el compromiso de parte mía, como también de parte de la firma, es superior. Antes, por ahí, creo que es como todo comienzo. Tenía un remate y tal vez un medio remate más y desde que empezamos con Agropecuaria y AMM se han ido incrementando las distintas plazas, se han ido incrementando la cantidad de remates y por ende, mi dedicación es prácticamente exclusiva a la organización de los remates estos y a la lucha y a la pelea por los resultados exitosos que vamos teniendo. Agropecuaria y AMM, bajo el martillo de Daniel Sada, iniciaba una etapa de remates en el Chaco el 25 de noviembre de 2015. En el segundo aniversario celebran incremento en plazas y número de cabezas comercializadas. Allá, un 25 de noviembre de 2015, iniciamos este ciclo de remates con Agropecuaria y AMM en la Sociedad Rural de Sespeña, cuando inauguramos el predio nuevo de ellos. Y después, al año siguiente, a los poquitos meses, ya surgió la plaza en Tregisletas, que empezamos con remates ahí también, llegando a fin de 2016, incrementamos los remates en la Sociedad Rural Mediantebrón, en Pampa del Infierno. Ahora, el 28 de septiembre, ya hemos arrancado también en la Sociedad Rural Impenetrable, en Juan José Castelli. Así que el número de plazas es importante y, consiguientemente, el número de cabezas en cada remate viene aumentando, un poco por el trabajo que uno viene haciendo y por la confianza y la respuesta que se da al productor. Creo que también es de hacer notar que estamos cercanos a cumplir los dos años, algo que resultaba lejano e impensado, cercanos a cumplir los dos años, ahora el 25 de noviembre, desde aquella inauguración en la Sociedad Rural de Sespeña. Y los vamos a celebrar, digamos, con el marco en un remate y dándole el marco propicio para ese festejo el mismo sábado, 25 de noviembre. Dos años de agropecuaria M&M a partir del martillo de Daniel Sada, el sábado 25 de noviembre, se lo celebran juntos, por supuesto, en la Sociedad Rural de Presidencia Roque Sespeña. ¿De qué otra forma? A través de un remate, por cierto. Aquí, en Terra Chaco. Nos conocemos hace bastante tiempo con los titulares de la firma. Hemos, digamos, cerrado una relación fuerte, fuerte, un poquito antes de aquella inauguración de la Rural de Sespeña, en el 25 de noviembre del 2015. Con un compromiso importante de parte de la firma y de parte mío, que se fue afianzando, se fue afianzando justamente por las distintas funciones que uno tiene del respaldo, la comercialización, la clientela de parte de la firma y la parte del trato personal con la gente y con el cliente, con el productor, con el comprador, de arrimarlo, que es la parte mía, digamos. Aprovecho también esta oportunidad para invitar, convocar, si bien ya estamos anotando, convocar a los productores que quieran participar con su lote en este remate aniversario que vamos a hacer el sábado 25 de noviembre, ahora de 2017, Dios mediante, en la Sociedad Rural de Sespeña, donde estamos cumpliendo los dos años de remates, los dos años de ese previo ferial y de aquel feliz día, aquel feliz inicio, que hoy por hoy se ha convertido en un camino que va abriendo rutas laterales y vamos llegando a distintos lugares. Agropecuaria M&M no solo ha realizado remates de Hacienda General en el Chaco, ya ha encarado con éxito varios remates de reproductores en distintas plazas de la provincia. Hemos dado remates de reproductores en tres sociedades rurales como son Sespeña, Tres Isletas y Pampa del Infierno y entonces hasta, inclusive hasta eso, el productor sabe que puede venir a buscar un toro o dos o tres o lo que necesite como también ir buscando vaquillonas, aquel que necesite incorporar madres. El productor por ahí es localista y quiere comprarse su toro, su vaquillona en el predio. Es algo que un poco se ha ido achicando con el correr del tiempo, los remates por ahí particulares en rurales y se empiezan a ver más los remates de cabaña. Pero es algo, esto que no se tiene que perder, los remates de procedencia de distintas firmas, de distintas cabañas para que los distintos productores de distintas latitudes ahí en la provincia vayan teniendo posibilidad de diversidad de sangre para ir incorporando. Después del corte, la región Crea Litoral Norte les presenta a ustedes mejorando el resultado de nuestras empresas. Aquí en Terra Chaco, desde la Sociedad Rural de Corrientes. Fala en el yerbal ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies Es reflejo fiel